Ahora vamos a lo del TDAH, personas que sufren ese trastorno, por decir, de atención e hiperactividad. Si una persona tiene problemas a la hora de hablar con alguien porque se le confunden las palabras, o gente que tartamudea, ¿tú cómo desarrollarías un ejercicio para esas personas que padecen este trastorno? Porque a día de hoy ya ves que hay medicaciones, hay muchas cosas que lo trabajan, pero claro. Sí, yo ahí conozco algunos casos. Yo, es un poco polémico y no sé si es políticamente correcto mi opinión al respecto, yo la voy a dar. Y pido disculpas a los médicos colegiados que sé que hacen su labor lo mejor que saben y lo mejor que pueden, porque sé también que hoy en día en muchos casos las consultas son de segundos, o sea, no pueden estar con un paciente más de 30 segundos porque tienen una lista tan grande de pacientes que tienen que despacharlo lo antes posible, con lo cual lo más fácil es diagnosticar algo, ah, pues mira, tienes el TDAH y tómate esto. Bueno, siguiente, yo, es una lástima que eso sea así, sé que en casos no es por falta de profesionalidad, sino por falta de tiempo, pero en cualquier caso, para mí no sé si ese trastorno existe, y con esto quiero decir, probablemente exista y haya casos extremos de que sí, que los hay, pero lo normal no es ese tipo de síndrome, lo normal es más bien una falta de canalización de energía por cómo esos estímulos los gestiona cada uno. Quiero decir, sobre todo cuando se es niño o cuando se va al colegio, nos obligan ya desde pequeños a estar sentados en unas aulas prestando atención a un profesor que lleva 20 años diciendo lo mismo una y otra vez, que está hasta los cojones de repetir, no es nada estimulante, tú tienes ganas de saltar, de brincar, de jugar al fútbol, de tirarle de la coleta a las niñas de tu clase y de pasártelo pipa, y tienes que estar sentado delante, no puedes hablar, no puedes comunicarte, en como digas algo, que te calles, escucha, o no sé, en mi caso te ponían un negativo, te castigaban, te tiraban de clase, que decías, coño, si me tiras de clase mejor, por lo menos puedo hacer lo que quiera. Pero bueno, de alguna manera te están recluyendo, y hay un montón de energía que te están obligando a retener, que tú lo que quieres es expandirla, sacarla, crecer, y te están oprimiendo, y dicen, no, esa energía, reprímelo. Como mucho antes de mis tiempos, que no te dejaban masturbarte, que eso era pecado y mil historias. Siempre han tratado de hacerte una presión de bloquearte, de no dejarte expresar. Entonces, una forma de canalizar todo eso, porque aún así, pues de alguna manera tienes que ir al instituto, tienes que ir al colegio, tienes que estudiar, y hasta que todo esto avance, que va muy rápido, y en breve será todo muy didáctico, muy interactivo, será todo muy, yo estudio lo que me apetece por mí mismo, o con una pequeña guía, un pequeño tutor, pero yo me busco vídeos, información, lo que sea, en la Wikipedia, en YouTube, en gente que me va a dar esa información que necesito, y ya me lo organizo yo, o tengo alguien que me dice, mira, mírate esto y esto estudia por aquí y sácatelo tú, porque es mejor y mayor la información que hay ahí, la información global que estamos compartiendo todos los seres humanos, que un profesor, una pizarra, que nos está dando a todos la misma exacta información, y igual hay tres que le están siguiendo, y el resto no se entera, o no le apetece enterarse, o no le estimula, o no tiene la capacidad de entenderlo, es complicado para ellos, dicen, ¿esto de qué va? Las matemáticas, pues yo me acuerdo que yo para matemáticas flipaban colores, decía, ¿pero qué me estás contando esto? ¿Qué idioma es? Eso ya no es matemáticas, eso es chino, y era porque el profesor daba lo que tenía que dar, le daba igual que entendieras o no, y solo entendían tres, le valía. No, yo igual necesitaba otro estímulo, y de hecho tuve que buscarme las castañas para aprender por mi cuenta, y que alguien se pusiera a mi nivel y me explicara desde mi nivel para entenderlo. Pues, en cualquier caso, toda esa energía que estás teniendo que oprimir, tienes que saber canalizarla, tienes que saber que está ahí, y en muchos casos, pues el deporte es una de las, el deporte o cualquier tipo de creatividad, si te gusta hacer este tipo de vídeos, cualquier actividad que te permita sacar hacia afuera eso que tienes, o sea, si haces artes marciales, si juegas algún deporte como el fútbol, la natación, algo que te hace cansarte, exactamente, cansarte físicamente, quemar energía, liberar endorfinas, todo eso te va a hacer que esa energía no se reprima, que salga, con lo cual luego vas a estar mucho más calmado, más relajado, y vas a poder prestar más atención en clases, vas a ser un momento más de meditación, porque por ahora las clases son un poco muy de meditar, y te tiras seis horas meditando, meditando sobre matemáticas, sobre filosofía, que filosofía mola, pero yo que sé, química igual no es tu pasión, y tienes que estar ahí diciendo que me estás contando, y son muchas horas de meditar sobre algo que igual no es lo que más te apetece meditar, entonces, una forma de canalizar es esa, esa energía la sacas hacia afuera y creas, crear, bien por quemar energía, por pegarle un saco, por correr por un sitio, como sea, y, y, y,